Mi amigo, este, Jaime, Jaime, el famosísimo Lucas, allá en la ciudad de Dallas, Texas, así es de que, mi amigo que se convirtió, fíjense, yo tenía un amigo antes que, este, se ve a bailar muy bien, pero resulta que llegando a Estados Unidos, empezó a cortar el cabello, y ahora ya es Jotito el güey, un saludo pinche Lucas para ti güey, te quiero un chingo cabrón, así es de que nos vamos hasta la ciudad de Dallas, Texas, para mi amigo Jaime López, mejor conocido por el Foris como Lucas. Llegó el señor de la salsa, buenos días. Dicen saludos compadre, ya presente desde Vernon, California, el señor de la salsa. Saludos para Arvela, Chiqui Junior, saludos para Arturo, ya en Ocoyoacac. Esa, ¿cómo no dice? Para mi amigo Lucas, el hombre de la tijera corta. Hasta la ciudad de Dallas, Texas. Y para mi compachito Lugo Sánchez, dos, 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 dos. Saludos hinche Foris, tarde no será, buenos días güey. Se llama... Cumbia de mi tierra. La luna y las estrellas se miran en el mar. La luna y las estrellas se miran en el mar. Ahí llegó Pachuquita la Bella, buenos días. Buenos días Pachuquita la Bella, buenos días Juanito. Pachito Burgués. Rola le voy a poner. Esa que me pidió está bien culé. Póngase las pilas compadre. Mi amigo Jaime Lucas. Hasta la ciudad de Dallas, Texas. La cumbia de mi tierra. Los dos esta mañana para Eric Delgado. Y la familia de sonido sabrosito. La cumbia de mi tierra. La cumbia de mi tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!